Sometimes I wanna scream all the things I never thought I'd say to you It's like a thousand words inside my head, pulling me into the blue I love my makeup special world I don't know what you think and you've been... Se formó el peluqueo, ya, 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 ha, ha, ha Amigües, ¿cómo están hoy? Bienvenidos nuevamente Te voy a compartir hoy cómo defino mis rizos con los Curly Formers. Este es un tutorial actualizado, ya que no lo había probado en mis rizos. Y pensé, ¿por qué no, Yuli? Desempólvalo, lávalo y dale otra oportunidad y úsalo, que para eso está. Así que a mi Whiz, vamos a hacer una súper definición. Antes de iniciar a mi Whiz, es importante que tengas tu cuero cabelludo limpio junto con tus medios y tus puntas. No es bueno hacer este tipo de definición con residuos de productos. Así que a mi Whiz, recuerda clarificar tu melena antes de realizar esta definición. Y si tienes el cabello lacio, por supuesto que puedes seguir los mismos pasos para rizar o crear esos rulos ficticios que tanto buscas. Ahora sí, vamos a continuar con el paso a paso de este tutorial. Y lo primero que tenemos que tener es el cabello húmedo. No voy a hacer ni intro ni nada hoy porque esto va a estar largo, bebé. Esto va a estar bien largo. Vamos a mover un poco esta área que está seca. No te recomiendo que lo hagas con el cabello súper húmedo porque puedes lograr un efecto indeseado y también se pueden tardar demasiado tiempo en secar y nadie quiere eso. Ya tras que esto es medio incómodo, nadie quiere estar con esos mil horas puestos en la cabeza. Amigos, ve cerrando bien toda la melena, que no existan nudos. En mi caso particular, no voy a colocar tantos productos como lo he hecho anteriormente. Voy a ser bien conservadora y voy a estar utilizando poca cantidad. El primer producto que voy a utilizar es esta crema definidora de rizos de la marca Camilla Rose. Y el segundo que puedes utilizar si no tienes el primero es esta crema definidora de Cantu. Mi segundo producto que voy a estar utilizando va a ser un mousse. Puedes utilizar cualquiera. Estes define se encuentran en supermercados. Y si eres de cabello aflorizado, puedes utilizar el gel Eco Styler. De ambas formas lo he probado y viene fantástico para esta definición. De este sí me voy a poner más cantidad. Y el mousse Amiwis lo que te ayuda es a fijar. A fijar ese rizo perdido. Y a que te dure mucho más tiempo. Es menos pesado que el gel. Y fija excelente. Lo pueden usar todo tipo de melenas. Hasta las afro atrévanse a probar el mousse. Miren que este por lo menos tiene entre sus activos un poquito de aceite. Y no es un mousse que te deja el pelo reseco. Eso me gusta muchísimo porque hay unos que te dejan el cabello medio seco. Este es de una fijación número uno. Hay tipos de fijación dos. Hay tipos de fijación tres. Lo voy a peinar con un peine pequeño. Para así no tener nudos. Y luego aquí en la raíz lo voy a peinar un poquito Amiwis. Con este cepillo que es de cargado. De peluquería. Si tienes uno más suave puedes utilizar lo que tengas. Entonces yo lo que hago es que voy a colocar el look como desde la mitad de mi cabello aproximadamente. Y lo voy a ir girando, 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 girando hasta el final. El final. Aquí en la edición te lo voy a mostrar para que lo puedas ver. Y una vez que termine el final me voy arriba. Aprieto y esta parte de abajo no tengo que ponerle gel. Ni tengo que ponerle más nada porque ya tiene los productos previamente puestos. Entonces lo voy a colocar hacia arriba. Como si fuera una tuerquita. Lo mismo voy a hacer con el otro. Si tú sientes que la punta se te está desmayando. Ponle un poquito más de espuma a esa área. O si lo quieres hacer con gel. Lo puedes hacer con gel también. Vuelvo otra vez. A tomar mi mechón de cabello. Peino. Peino. Peino un poquito con mi cepillo. Este paseo es opcional. No hay que hacerlo realmente. Yo lo quise hacer. Si no te sientes cómoda no lo hagas. Estoy tomando. En esta parte de atrás estoy tomando unos rolos grandes. Voy a volverlo a colocar en la mitad del pelo. Pero miren que la misma muñeca hace el trabajo. Va girando, va girando, va girando. Y luego entonces giramos hacia arriba y ajustamos abajo. Ahora me voy a girar para que ustedes vean cómo vamos a hacer en la parte de atrás. Lo mismo. No es de la raíz. Nunca lo conozco desde la raíz. Sino que introdúcelo desde el medio. Y le giramos. Le girándolo. La punta siempre estírala. Dale vueltas. Y una vez que ya la tengas controlada. Entonces subes. Va. Viste que no es tan duro. No es tan duro. Vas a salir a peluquear con todo. Y a botarle a todo el mundo tus risos bellos. Miren que estoy sorprendida. Porque yo pensé que iba a tener que usar más cantidad. Pero es bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Si mis cálculos analíticos no fallan. Esto tiene que quedar peluquístico. ¿Qué digo peluquístico? Va a quedar esto. Si tienes que mojar. Moja el cabello. No apliques más producto. Porque después te puede quedar muy fijado. Y no vas a querer eso. Cuando apliquen mousse. Siempre apliquen un poquito de agua. Esto igual con los geles. Ahora. Esta vez unos rolos más pequeños. Desde la mitad. Hacia abajo. Ya se me acabaron amigos. Y lo que tenía ahí ya son unos jumbo. Que eso voy a ver para ver si les hago. Un video. No sé. Ustedes me dirán. Si quieren o no quieren. Si hay tiempo. Se lo hago. Ahí está. Ahí se salió un pelo por acá. Decidí introducirme en la máquina de secado indirecto. Me tomó más o menos una hora. Para que ya los rizos estuvieran listos. Si lo vas a hacer al natural. Te recomiendo que lo hagas temprano. Para que luego en la noche. Ya tus rizos estén totalmente secos. Ahora. Tal como te voy mostrando. Voy separando mis rizos. Este paso es bien importante. Que lo hagas con calma. Y si es posible. Añadas un poquito de aceite. De tu preferencia. A las yemas de los dedos. Yo utilicé aceite de argán. Este me gusta mucho. Porque le proporciona brillo. Y muy buen deslizamiento al cabello. Entonces toma nota de este tics. Para que no te quede frizz. Como segundo dato importante. Si notas que te queda muy encogido. Durante el primer día. Los rizos. Puedes colocar los propios Flexi Rooks. Y de esta forma. Vas a elongar el rizo. Y vas a evitar ese encogimiento. Que muchas veces no nos gusta. Sobre todo en el primer día. Vas a ver como esa menina va a estar peluquística. Y deliciosa para salir a darlo todo en la avenida. A pesar de que puse el truco en práctica. El cabello se mira bastante encogido. Eso sí. Los rizos se miran muy definidos. Como si yo tuviera una textura 3A, 3B. Toma nota mi Wizz. Para que uses esta definición. Si tienes el cabello liso. Ondulado. Estás en transición. O eres rizada. Tipo 3C, 4A, afro. Esta definición es muy bonita. Y estoy seguro que te va a encantar. Amiguis. Hemos terminado. Muchas gracias por ser parte del peluqueo sabroso. Recuerda seguirme. Para echar los cuentos en mi cuenta de Instagram. Y déjame saber. Que te pareció esta definición. Te gustó o no te gustó. Déjame esos pulgares arriba. Y muchos comentarios. Que siempre estamos al pendiente. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.